Determinación del poder de emisión de polvo de materiales polvorulentos según norma en 15.051 de 2006. En primer lugar, hay que distinguir que existen dos tipos de emisiones industriales, las emisiones canalizadas y las emisiones difusas. Las emisiones canalizadas han sido ampliamente estudiadas y se dispone de medidas de alta eficacia para reducirlas. No obstante, las emisiones difusas, que son aquellas emisiones que pasan a la atmósfera sin haber sido canalizadas, tradicionalmente han sido menos estudiadas y les ha prestado menor atención. No obstante, estudios realizados recientemente han demostrado que este tipo de emisiones puede llegar a ser significativo. Por este motivo, se considera muy importante estudiar este tipo de emisiones para poder controlarlas y minimizar el impacto asociado a las mismas, ya sea al medioambiente, hacia el medioambiente o hacia la salud de los trabajadores. Un parámetro de gran interés para el control de este tipo de emisiones es el poder de emisión de polvo de las materias primas. El poder de emisión de polvo se define como la tendencia de un material a emitir polvo, a generar polvo cuando es sometido a manipulación. En este sentido, en el ITC se ha diseñado y puesto a punto uno de los equipos de referencia, según norma EN 15.051, concretamente el método B, el método de caída continua. En este dispositivo, el material ancha ya se introduce en un dosificador, punto uno, y se ajusta al caudal del mismo para que se encuentre dentro del rango establecido por la norma y el polvo generado durante la caída es transferido por una corriente ascendente de aire a la zona de toma de muestras, donde se encuentran un cabezal de la fracción inhalable y un cabezal de la fracción respirable. En pantalla se puede ver la imagen del dispositivo empleado y a continuación se muestran los distintos componentes del mismo. Por un lado, el dosificador, que nos permite regular el caudal para permitir que el caudal de caída se encuentre dentro del rango establecido por la norma. Un cabezal de muestras de la fracción inhalable, cuyo detalle se puede observar en pantalla. Un cabezal de la fracción respirable. Y con todos estos componentes y la realización del ensayo, podremos determinar las fracciones más secas de polvo inhalable y de polvo respirable. A continuación, se muestra un vídeo que pretende ser una demostración de la realización del ensayo. Finalmente, una vez realizado el ensayo, se pueden determinar las fracciones más secas de polvo inhalable y respirable a partir de la masa recogida en los filtros. Y con estos resultados, clasificar los materiales según los criterios establecidos en la norma E en 1551 de 2006, en materiales con muy bajo, bajo, moderado o alto poder de emisión de polvo. Esta información es de enorme interés puesto que nos permite evaluar la problemática asociada a distintas materias primas, a la manipulación de distintas materias primas y tomar medidas específicas en función de dicha problemática.